Bienvenidos a un nuevo capítulo sobre la historia de los muriales. Hoy nos toca hablar de Alemania 2006. El país europeo acogió por segunda vez la Copa del Mundo, pero esta vez con un ambiente político muy distinto. El país estaba unido y ya no tenía un muro que los divida. Para esta edición se utilizaron dos estadios. El de mayor importancia fue el Olímpico de Berlín para más de 70 mil personas. Un león llamado Goleo hizo de mascota oficial y estaba acompañado por un balón parlante, mientras Adidas presentó un balón súper innovador. Atrás quedó esa pelota con 32 capas y pasó a tener solamente 14. La marca alemana incluso la describió como la pelota más redonda de la historia. Para esta ocasión la FIFA decidió eliminar aquel polémico gol de oro que se estrenó y se utilizó única vez en Francia 98. Paraguay llegó a esa cita mundialista con dos generaciones de jugadores. La base estaba conformada por aquellos que clasificaron en Francia 98 y Corea Japón 2002 y a ellos se le sumaron otros más jóvenes que poco a poco se iban consolidando. El sorteo hizo que Paraguay quede conformado en el grupo B junto a Inglaterra, Suecia y Trinidad y Tobago. Lamentablemente los dos primeros partidos la albirroja perdió por la mínima diferencia ante los dos países europeos y para una despedida digna derrotó a Trinidad y Tobago mientras que Brasil llegó a ese mundial con el juego bonito como principal característica. Al equipo que ganó aquel mundial de 2002 con Cafú, Ronaldo, Ronaldinho, Roberto Carlos, se le sumaron otros jugadores como Dida, Kaká, Cerroberto, Robinho para conformar una selección muy temible. Y obviamente esa selección no decepcionó. Ganaron sus tres partidos en la fase de grupos. Derrotaron a Croacia, Japón y Australia. En los octavos de finales Brasil goleó con comodidad a Ghana. Sin embargo esa alegría futbolística quedó perdida en los cuartos de final. Los franceses nuevamente derrotaron a la verde amarela y de esa forma quedaron sin el sueño de otro mundial. Los franceses, uno de los equipos finalistas de aquella edición, tuvo un camino bastante dudoso al principio. Empató sus dos primeros juegos y recién ganó el tercero para poder clasificar como la segunda mejor selección de su grupo. También en la distancia de octavos de final, Portugal y los Países Bajos jugaron la denominada batalla de Nuremberg. En un partido sumamente violento, los portugueses vencieron 1 a 0. Pero en la historia quedó las 14 tarjetas amarillas y las 4 expulsiones en ese mismo juego. Por su parte, Italia demostró un juego muy sólido a lo largo del torneo. Logró superar con mucha facilidad la fase de grupos. En los octavos de final le ganó a Australia. En los cuartos se impuso a Ucrania y en la semifinales le ganó a Alemania en el mejor partido de aquel mundial. De esta manera se abrió camino a una nueva final. Italianos y franceses definieron el título mundial. El juego fue electrizante en esos primeros minutos. Italia abrió el marcador, pero los franceses rápidamente lo igualaron a través de un final ejecutado a Lopanenka por Zinedine Zidane. Pero poco a poco el juego fue perdiendo brillo y no se sacarían más ventajas a lo largo del encuentro. Terminaron los 90 minutos y el partido quedó igualado. Una vez más, la final pasó al tiempo extra. En esta instancia fueron los franceses los que tuvieron dos ocasiones claras de gol, pero no supieron aprovecharlas. Sin embargo, una de las imágenes más recordadas es el cabezazo de Zinedine Zidane al defensor italiano Marco Materazzi. De esta manera, la leyenda francesa y el mejor jugador de aquel mundial se despedía de la peor manera. Finalmente, el partido terminó igualado y se debió recurrir a la tanda de penales. En esa etapa, Italia dejó a un lado aquella fatídica final del 94 y fue mucho más certera. Los italianos convirtieron todos sus penales y de esta manera se consagraron campeón. No te pierdas el próximo capítulo donde hablaremos de Sudáfrica 2010, la última alegría de la Levis Roja.